Ella tiene un salón de emociones donde escoge al participante donde el baile es a oscura solo hay dos formas de mental Amor y placer Salón de emociones Salón de emociones La ves y te excitas Viste de cuero y te acosando Es amorosa y sedutora Una mujer con estilo Con estilo Salón de emociones 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 ¡Gracias! ¡Gracias!